El testo es un hecho que ocurrió casi saliendo aquí en Navarrete, llegando para allá de Pontón, donde los miembros de la policía de Lunao nos han informado que andaban atrás de estas dos personas y supuestamente se quedó un enfrencamiento y lo que les toque a todos los muchachos resultaron muertos. No tienen ningún tipo de identificación, los cadáveres serán trasladados a la morgue del INACI de Santiago, a la opinión de practicarle la autopsia y a la opinión de que los familiares lo identifiquen. Las Calientes